Y eso es lo que está pasando, Fabián está en un evento que es en el reto de streamers porque no es un campeonato como este, este sí es un torneo como tal de Venezuela CW, es el torneo mensual Y ya el mes anterior, bueno en la primera edición que nos invitaron a nosotros a Fergons, este que ya subimos hasta la gran semifinal Los staff nos invitaron a volver a participar en la siguiente edición, entonces hace un mes que ya teníamos este compromiso queridos amigos Y de ninguna manera podíamos cancelarles pues, y el compromiso con la soja, con el showmatch, con el reto de streamers, se produjo mucho tiempo después, recién fue la semana pasada Entonces, no pues mis amigos, yo tengo que ser fiel a mis palabras, cumplir con mis compromisos, entonces hace un mes que ya teníamos este compromiso queridos amigos Y de ninguna manera Fabián está en el otro lado queridos amigos Y el compromiso con la soja, con el showmatch, con el reto de streamers, se produjo mucho tiempo después, recién fue la semana pasada Entonces, no pues mis amigos, yo tengo que ser fiel a mis palabras, cumplir con la compromisos Y de ninguna manera estamos acá, con el reto de streamers, se produjo mucho tiempo después, recién fue la semana pasada Entonces, no pues mis amigos, yo tengo que ser fiel a mis palabras, cumplir con la compromisos Y el compromiso con la soja, con el showmatch, con el reto de streamers, se produjo mucho tiempo después, recién fue la semana pasada No pues mis amigos, yo tengo que ser fiel a mis palabras, cumplir con la compromisos Y el compromiso con la soja, con el showmatch, se produjo mucho tiempo después, recién fue la semana pasada Y el compromiso con la soja, con el showmatch, con el reto de streamers, se produjo mucho tiempo después, recién fue la semana pasada Entonces, no pues mis amigos, yo tengo que ser fiel a mis palabras, cumplir con la compromisos Y el compromiso con la soja, con el showmatch, con el reto de streamers, se produjo mucho tiempo después, recién fue la semana pasada Y el compromiso con la soja, con el showmatch, con el reto de streamers, se produjo mucho tiempo después, recién fue la semana pasada Y el compromiso con la soja, con el showmatch, se produjo mucho tiempo después, recién fue la semana pasada Y el compromiso con la soja, con el showmatch, se produjo mucho tiempo después, recién fue la semana pasada Y el compromiso con la soja, con el showmatch, se produjo mucho tiempo después, recién fue la semana pasada Y el compromiso con la soja, con el showmatch, se produjo mucho tiempo después, recién fue la semana pasada Y el compromiso con la soja, con el showmatch, se produjo mucho tiempo después, recién fue la semana pasada Gracias por ver el video. Acabé. 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 Acabé.